¡Hola a todo el mundo! Sean bienvenidos a una nueva edición de Congreso en Resumen, aquí por el canal Proyecto Chile. En esta oportunidad les quiero hablar acerca de qué fue lo que sucedió en la sala de nuestra Cámara de Diputados el día martes 23 de noviembre de 2021. Se suscitó una sesión ordinaria que partió como extra adicional a eso de las 10 de la mañana. Y antes de hablar del proyecto de ley que se trató en esta ocasión, hay que consignar de que se votaron proyectos de acuerdo y resolución. Y adicionalmente, que en otros asuntos, la petición de 62 diputados para crear una comisión especial investigadora sobre los actos de gobierno relacionados con la declaración del Estado de Excepción Constitucional en la macro zona sur en las provincias de Bío Bío y Arauco, en la región del Bío Bío, y de Mayego y Cautín, en la región de la Araucanía, y en especial de los hechos de violencia que han producido personas heridas y víctimas fatales, fue rechazada por la corporación por falta de quórum, porque esto se realiza siempre al principio de cada sesión. Y solamente consitó 31 votos a favor, hubo 24 en contra y una abstención. Por lo tanto, la pueden presentar nuevamente o pueden también dejar sin efecto esta facultad que tienen los diputados de crear comisiones investigadoras. Yendo a los proyectos de resolución, el primero votado en esta ocasión fue aquel que les solicita al presidente y al ministro de Desarrollo Social y Familia aumentar el estipendio indicado en el decreto número 28 de 2016 del Ministerio de Desarrollo Social para cuidadores de personas con dependencia severa. Esto fue aprobado por la Cámara de Diputados con 127 votos a favor y una en contra. El segundo proyecto de resolución votado en esta ocasión fue aquel que les solicita al presidente y al ministro de Educación modificar el artículo 9, numeral 7 del decreto 548 de 1989 del Ministerio de Educación con el objeto de cumplir con las normas de confort térmico señaladas por la OMS u Organización Mundial de la Salud. Esto fue aprobado de manera unánime por la Cámara de Diputados con 129 votos a favor. El tercer proyecto de resolución fue aquel que les solicita al presidente una iniciativa legislativa para regular la extracción de áridos como actividad económica en los términos que se propone. Esto fue aprobado por la Cámara de Diputados con 125 votos a favor, dos en contra y una abstención. También se les solicita al presidente que instruya al ministro de Defensa Nacional, al Ministerio del Trabajo y Previsión Social, a la Comisión Ergonómica y al Ministro de Hacienda realizar todas las gestiones necesarias con el objeto de reconocer la labor de los trabajadores de la Unidad de Seguridad, Salvamento y Extinción de Incendios, conocido como SSEI, en aeronaves de la Dirección General de Aeronáutica Civil de Chile como trabajador pesado, con el máximo porcentaje que establece la ley número 19.404. Esto fue aprobado de manera unánime por la Cámara de Diputados con 131 votos a favor. Otro proyecto de resolución le solicita al presidente y al Ministerio de la Mujer y la Equidad de Género la creación de un programa de subsidio transitorio y único para aquellas mujeres víctimas de violencia intrafamiliar que se sitúen en la categoría que se indica, unánimemente por la Cámara, por 129 votos a favor. En otro proyecto de resolución se le solicita al presidente realizar modificaciones a las políticas sanitarias actuales con el objeto de reconocer en el tratamiento de enfermedades y sus cuidados paliativos la distinción entre las necesidades de niños y adultos. Esto fue aprobado de manera unánime por la Cámara de Diputados con 131 votos a favor. Adicionalmente se le solicita también al presidente garantizar mayor competencia en el mercado del gas natural en la región del Bio Bio solicitando a través del Ministerio de Energía que la Superintendencia de Electricidad y Combustibles, también conocida como la SEC, elabore un informe sobre el cumplimiento del sistema de acceso abierto a nuevos actores. Esto fue aprobado por la Cámara de Diputados con 125 votos a favor y 6 en contra. Y con este proyecto terminaron los de acuerdo y resolución votados en esta sesión. Yendo al proyecto de ley tratado en esta oportunidad fue aquel iniciado un mensaje por el presidente de la República en este caso fue por Michelle Bachelet que modifica diversos cuerpos legales para regular en igualdad de condiciones el matrimonio de parejas del mismo sexo. Esto se encontraba en segundo trámite constitucional y traía informes de las comisiones de Constitución, Legislación, Justicia y Reglamento y de Hacienda. Adicionalmente hay que consignar de que este tema contenía disposiciones de quorum calificado es decir, tenían que ser aprobados por 78 votos positivos. Y dado que el presidente de la República, Sebastián Piñera, le puso suma urgencia al proyecto este pudo ser tratado tanto en general como en particular a la vez. En cuanto a las votaciones, en general fue aprobado todo aquello que no contenía disposiciones de quorum calificado y adicionalmente en particular todo lo que no tenía indicaciones por 101 votos a favor, 30 en contra y 2 abstenciones. Las disposiciones que eran de quorum calificado fueron aprobadas por 97 votos a favor, 35 en contra y 1 abstención. Y posteriormente se llevó a cabo el debate en particular con las indicaciones propuestas sobre todo por el diputado Diego Chalper. La primera de ellas fue aprobada por la corporación por 93 votos a favor, 36 en contra y 4 abstenciones. Por 95 votos a favor, 36 en contra y 2 abstenciones. Y la última indicación del proyecto era un nuevo artículo propuesto por la Comisión de Constitución que fue aprobada por 95 votos a favor, 36 en contra y 2 abstenciones. En la globalidad de este proyecto fue aprobado el informe de la Comisión de Constitución y el informe de la Comisión de Hacienda tal cual salieron de ambas comisiones. Por lo tanto, al contener modificaciones respecto a lo aprobado en primer trámite constitucional por nuestro Senado este proyecto pasa a tercer trámite constitucional a dicha corporación que en este tema fue la Cámara de Origen. El segundo proyecto de ley pronosticado a tratarse no pudo serlo debido a que fue bastante extenso el debate del primero y se terminó el tiempo de la orden del día que era aquel proyecto de ley iniciado en moción, es decir, por nuestros parlamentarios que modifica el Código Penal para despenalizar el aborto consentido por la mujer dentro de las primeras 14 semanas de gestación. Esto se encuentra aún en primer trámite constitucional y trae un segundo informe de la Comisión de Mujeres y Equidad de Género porque ya fue aprobada la idea de legislar este asunto y aquí se va a tratar el debate en particular. Posterior al tiempo de votaciones se realizó la tradicional hora de incidentes y con ello terminó la sesión a eso de las 1 y 39 de la tarde del martes 23 de noviembre de 2021 en la sala de nuestra Cámara de Diputados. Para el día miércoles 24 de noviembre se tiene prevista una sesión ordinaria que partiría a eso de las 10 de la mañana en la cual se tratarían los siguientes temas. Primero, el proyecto de ley iniciado en moción que da por cumplidas las metas sanitarias y la atención de usuarios por parte de los funcionarios de la salud que indica para efectos del pago de las asignaciones y bonificaciones que corresponda con ocasión del estado de excepción constitucional de catástrofe por la pandemia del COVID-19. Esto trae un informe de la comisión mixta debido a que fue considerado como inadmisible por nuestro Senado. Por lo tanto, se tiene que tratar este informe que viene de manera positiva respecto de la admisibilidad de este proyecto para que pueda ser tratado en primer trámite constitucional por esta corporación como Cámara de Origen. Posterior al tratamiento de este tema, se va a tratar el oficio del Presidente de la República en virtud de lo dispuesto en la constitución política de nuestro país por el cual solicita el acuerdo del Congreso Nacional para prorrogar la vigencia del estado de excepción constitucional de emergencia por grave alteración al orden público en las provincias de Bío Bío y Arauco, en la región del Bío Bío y en las provincias de Cautín y Mayeco, en la región de la Araucanía. Declarado por decreto supremo y fue prorrogado en dos oportunidades y que va a ser por 15 días a contar del vencimiento del periodo previsto en el artículo primero del decreto supremo número 281. Es decir, esta es una nueva prórroga del estado de excepción constitucional que en una oportunidad ya el Congreso le autorizó al Presidente. Y si llegasen a tener tiempo, van a tratar el proyecto de ley iniciado en noción que les mencioné anteriormente que no se trató el día anterior, que consiste en despenalizar el aborto concertido por la mujer dentro de las primeras 14 semanas de gestación. Adicionalmente, se tiene previsto que nuevamente se voten proyectos de acuerdo y resolución y que posterior al tiempo de votaciones exista la tradicional hora de incidentes. Y siempre hay que considerar que todas estas tablas pueden sufrir modificaciones de acuerdo a lo que digan los comités parlamentarios, las urgencias que presente el Ejecutivo y el trabajo de las comisiones. Esto es todo lo que tengo que decirles por ahora. Espero que se encuentren sumamente bien. Visiten todos los canales que se encuentran asociados a Proyecto Chile. Muchas gracias y hasta luego. ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias!